Birgit Music ha publicado una declaración sobre el estado de salud actual de Hymin, incluido su reciente diagnóstico de COVID-19. Según la agencia, el integrante de BTS sintió un dolor abdominal repentino junto con un leve dolor de garganta el 30 de enero KST por lo que visitó la sala de emergencias de un hospital cercano donde recibió una prueba PCR y otros exámenes. Luego se descubrió que no solo había dado positivo por COVID-19 sino también por apendicitis aguda. Recibió una cirugía de apendicitis en la madrugada del 31 de enero. Según el personal médico, la operación salió bien y Hymin actualmente está descansando y recuperándose, continuó el comunicado. Se espera que sea hospitalizado por el momento debido a la combinación de COVID-19 y cirugía de apendicitis. Actualmente experimenta un leve dolor de garganta, pero está mejorando. Birgit Music también compartió que Hymin no estuvo en contacto con ninguno de los otros miembros de BTS durante el período en que habría sido contagioso. Haremos todo lo posible para apoyar a Hymin para que pueda recuperar su salud lo antes posible, ya que consideramos la salud y la seguridad de nuestros artistas como la máxima prioridad, concluyó la agencia. Además cooperaremos fielmente con las solicitudes y directrices de las autoridades de cuarentena. Chau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!